...minutos. ...porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Me encanta. Buenas noches. Estamos en su programa Código Abierto, es Rolando Toledo. Esta noche tenemos al gerente general de AmericaTail, señor Eduardo Bob Enriert. Lo he dicho bien, ¿no? Perfecto. Y Carlos Guamán, nuestro invitado habitual de este programa. Estamos conversando sobre el sector de telecomunicaciones, los retos del sector, todo el tema regulatorio. Todo el tema regulatorio. Carlos, estábamos conversando y tenías una pregunta para Eduardo. Sí, claro que sí. Hemos mencionado en el momento anterior con claridad de que las condiciones de competencia en el mercado peruano no son de las mejores. Hay un peso del 90% de los operadores más grandes. Y asociado con eso que en el ámbito regulatorio, la interconexión es una condición fundamental para contribuir con esta competencia. Dada esa concentración que es la más alta de la región, porque nosotros siempre vemos las cifras que ocurren alrededor. Y en general en los mercados de América Latina, la cuota de mercado en la industria de los operadores más grandes oscila entre 60% o 65%, en Perú un 90%. Además de la interconexión, ¿qué otros temas diría usted, sobre todo en el contexto de una nueva gestión de Ocitel, que deberían estar en la mira, en la agenda importante que el nuevo presidente de la institución tenga en mente? Bueno, yo creo que básicamente lo que ocurre con los reguladores y con el tiempo es que van perdiendo un poco la noción de cuáles son los elementos básicos o fundamentales de la gestión de un regulador. O sea, ¿de por qué existen? Exacto. Entonces, los tipos empiezan a meter, digamos, en la maraña de normas y esto y lo otro, digamos, y de que alguien no cumplió la norma, digamos, hay que sancionarla. Y la cantidad de cosas que te piden. Sí, sí, sí. Y la información. En general nadie sabe para qué piden la información. Y tienes equipos de trabajar, es horrible. El tema es vuelta a los basics. Exactamente. O sea, ¿qué hacemos aquí para qué existimos? Y el tema es fundamentalmente que el regulador existe para que el mercado opine como si fuera un mercado en libertad, en competencia. O sea, el Estado tiene que restringir la libertad para que exista la libertad, aunque parezca un contrasentido. Y eso es lo que tiene que perseguir el regulador. O sea, en cada una de sus acciones, está pensando, bueno, estamos o no estamos apuntándole al foco de nuestra gestión, que es generar competencia. Es decir, ¿qué es lo que hago? Por poner algún ejemplo, digamos, las nuevas condiciones de uso que está planteando el regulador, digamos, dice, mire, cuando un cliente paga su cuenta, porque le habían cortado el servicio, no pago, hay que reponérselo en 24 horas. Entonces, dice, oye, pero resulta que si el tipo paga el día sábado, el banco no me informa el día sábado que un tipo pagó. Entonces, ¿cómo le repongo el servicio? Si no sé quién pagó. No, tiene que reponerse. Entonces, realmente, los clientes, ¿por qué es el regulador el que tiene que decidir qué cosas es lo que el cliente quiere? ¿No será mejor que la competencia? O sea, no creen en la competencia. ¿No será mejor que la competencia decida y asigne recurso? Claro. Es decir, si yo quiero reponer en 24 horas. Me quiero diferenciar por eso. Si yo quiero reponer en 24 horas, ¿eso es lo que el cliente quiere? O mejor esa plata me la gasto en darle un poco más de ancho de banda. O esa plata me la gasto en tener más bancos que atiendan a los clientes. De hecho, lo que va a ocurrir es que yo voy a tener que, hoy día, no sé, trabajamos con 8 bancos, el banco que no me puede dar la información en línea, luego tiene que votar. O sea, que el tipo, en vez de tener 8 bancos para que le den el servicio, el que puede ir a pagar su cuenta, va a haber 2. ¿Ya está listo? O sea, es una... Entonces, el tipo no está... está enfrascado, digamos, en que le han llegado unas cartas de reclamo, digamos, de alguien que pagó, no le repusieron el servicio en 24 horas, y entonces dice, ah, ¿qué te parece que hay un problema? Entonces, yo lo voy a resolver regulando. Sancionando, por acá. Promueve la competencia. No, esta es una norma. Perdón, no es lo que se entera. Esa es una norma que ha sacado el Congreso de la República. O sea, el Congreso de la República, digamos, por sí y ante sí, sin preguntarle a nadie, digamos, saca una ley, digamos, en que intervienen sobre las funciones de un regulador, colocando esta norma. Y como eso, digamos, en tanto en las condiciones de uso y muchas otras cosas, aparecen una serie de normas que si tú tuvieras una competencia eficiente, digamos, una competencia activa, una competencia que esté promovida, digamos, por el regulador, no tendría que estar regulando nada, sino que el mercado solo va a asignar, va a decir qué cosa es lo que el cliente quiere. O sea, nos vamos a ver obligados los operadores a hacer lo que el cliente nos pide. Ahora, pero tú decías, sin embargo, que el regulador tenía que volver a los fundamentos. Es decir, pero hay cosas que sí que tiene que regular. ¿Cuáles son esos fundamentos? Lo que te decía antes. Es decir, el regulador, lo que va a ser un monopolio, lo que va a ser un operador dominante en el mercado, son básicamente tres cosas. Va a poner precios de monopolio, va a discriminar precios y va a restringir la competencia. Ahora, ¿cuáles son los problemas que esto tiene? Los precios monopolios, que la gente va a pagar precios altos, digamos, y va a tener una restricción de la oferta, por lo tanto, va a tener pérdidas sociales netas. Es decir, la sociedad va a producir menos de los servicios de los que podría, digamos, en caso de que los precios fueran más bajos. Dos, va a discriminar precios. Es decir, le va a cobrar a unos un precio y a otros otro por el mismo servicio. Y eso es robarse el excedente al consumidor, que también debería evitarlo, digamos. Y tercero, digamos, va a cortar el círculo virtuoso, que significa la competencia. Es decir, esto de que todos competimos para que el cliente tenga servicios mejores, más baratos, más acordes con lo que quiere el cliente, todo eso, digamos, es un círculo virtuoso que se corta cuando tú restringes la competencia. Por lo tanto, hacia eso es lo que debería apuntar el regulador. Es decir, uno, observar dónde están los operadores dominantes, en qué servicios en particular, digamos, son más dominantes que en otros. Pues tú miras los servicios y dices, oye, ¿qué pasa en larga distancia? En larga distancia te diría que hay bastante competencia, digamos. Todos están en ese mercado. Ahí probablemente no hay mucho más lo que tiene que hacer el regulador. Miras el servicio de banda ancha y ya la cosa no es tan así, digamos, ¿no? Hay poco menos de competencia. Miras las redes, ¿no es cierto? Y dices, oye, ¿quién tiene las redes físicas? En las ciudades más grandes, ¿no es cierto? Básicamente telefónica, digamos. Sin embargo, hay una red de cable, por ejemplo, que también la tiene telefónica y podría entrar a la competencia de la banda ancha. Perfectamente. Como en otros países que es donde la competencia de banda ancha se da entre operadores que tienen una red de cobre y operadores que tienen una red de cable. Absolutamente. En ese sentido, por ejemplo, temas, si traducimos los temas que está citando a casos como compartición de infraestructura o regulación asimétrica a partir de la definición de operador dominante, cosa que ya está avanzada pero no concluida, en Ociptel serían temas que deberían... Absolutamente. Ociptel hace mucho rato que debería haber definido quién es... Operador dominante. O quiénes son los operadores dominantes, digamos, y hacer una regulación asimétrica en ese sentido. Ahora, también hay que olvidarse, digamos, de que Ociptel no está solo en este entorno regulatorio, digamos. Es la última vez que Ociptel intentó hacer una regulación asimétrica y telefónica le interpuso, digamos, un recurso judicial. Ahora, ese contrato, digamos, se rige por una cláusula arbitral y por lo tanto fue a arbitraje y el arbitraje decidió que la regulación tenía que ser asimétrica. Entonces, me resulta un poco absurdo, digamos, de que sean árbitros los que decían qué tipo de regulación es la que tiene que haber en el país. La ley de banda ancha. Yo lo que, justamente, lo que te quería plantear es lo siguiente. En lo que tú estás planteando, uno de los elementos, digamos, más críticos que tú dices es todo el tema de transporte. En todo el tema de transporte a nivel nacional acaban de publicar la ley de banda ancha. Demos un adelanto de lo que para ti significa la ley de banda ancha. Vamos a un corte y luego desarrollamos los otros puntos que tenemos pendientes en la agenda regulatoria. Mira, la ley de banda ancha, digamos, tiene cosas buenas y cosas malas. El hecho de que se esté desarrollando una red de transporte a nivel nacional es bueno siempre y cuando tenga un propósito. Porque si tú desarrollas una red, digamos, para seguir haciendo lo que hace Telefónica con la red actual, digamos, nada ha cambiado. Ahora, si tú defines esa red como una red que va a intervenir en la competencia, es decir, le vas a ofrecer a quien quiera transporte a un precio de 100 dólares por el uno al mes, entonces, sí tiene un efecto. Un efecto importante en ninguna parte de la ley dice eso. De que vas, de que el propósito de esto, digamos, es cobrar barato. Dos. Sí, sí dice, me parece que es generar competencia. Hay un denunciado, pero falta pues convertirlo. Sobre todo, no en la ley, pero sin el proyecto de, no, el proyecto que se hizo en el gobierno de Alan García, o sea, lo que hizo la comisión de banda ancha, entre los, ¿por qué se hacía este? Ahí estaba, ¿no? Por supuesto. Pero en el tiempo puede imputar. Ese es el propósito, claro, claro. Sin embargo, cuando sale la ley, digamos, y la letra de la ley, no dice eso, digamos, entonces, no dice, flauta, aquí, ¿qué puede pasar? No lo sé. Luego, está el tema, digamos, de que el operador de esta red puede ser básicamente cualquiera. Entonces, si el operador vuelve a ser, digamos, uno de los actores principales del mercado, es decir, telefónica o claro teléfono. Obviamente, digamos, va a haber problemas, digamos, en la administración. Se virtuvo el espíritu de la... Por supuesto, o sea, siempre se... Hay ciertas flexibilidades que te permiten darle ventajas, digamos, a tu... O unos costos de transacción de supervisarlo, si es que se le permitiera, digamos, trabajar y se le normara que fuera neutral, bajo, digamos, una supervisión. No, pero todas estas cosas, digamos, tú dices, ¿para qué? ¿Para qué te metes en el problema cuando no lo necesitas realmente? Exactamente. Entonces, fija un operador, tú lees que cuantos operadores hay en el mundo que están dispuestos a venir a hacer eso. Una de las grandes promesas es ser el operador neutral. Vamos a seguir desarrollando todos los retos del proyecto de banda ancha. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y regresamos con el último bloque de Código Abierto. Nos vemos en dos minutos. Nos falta... ¡Gracias!